Yo no soy como los hombres por ahí Corineros por a todas las ciegas Yo te viví la luna y si te hacía feliz Sin saber que tú eras siempre en verdad Cometí errores de los ojos míos Compartir en muerte no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Quédate mi amor y se atura a tu ocasión Crítica y rendido Asco si me das No te quieras graduar De las rey de la señora Hoy tú eres la culpable Cada fuerza de mi amor Se rechazo y te detesto Mi amor muy duro y sano Trae mi pared en paz y enzar a amar Pero al mí no le pido Un demonio si tengo que odiar Y te sigo en la vida No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llamo Para tentarse a vos Pues bajero siempre se respeta Con mentiros Pero soy mío Compartir en muerte no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Quédate mi amor Pues a tu hora Puedo hacer que alguien me caiga en el río Asco que me das No te quieras graduar Me das traer a la señora Tú eres la culpable La secreta es el tiempo Pues se rechazo y te detesto Mi amor muy duro y sano Trae mi pared en paz y enzar a amar Pero al mí no le pido Un demonio si te sigo bien Mi amor es dulce Mi amor es dulce ¡Dobre filo! ¡Dobre filo! My obsesiones me vuelven tan cruel ¡Dobre filo! Tu eres la puta de mi devoción ¡Dobre filo! Quiero que te saque cáncel de tu amor ¡Dobre filo! No emocionándome de ser en Instagram ¡Dobre filo! Tienes más millas que el avión no me hará hablar ¡Dobre filo! Tienes más que el avión no me hará hablar ¡Dobre filo! ¡Dobre filo! Es la obra de serie de vuelta sin donde estará Gracias.